Mañana. Dile a los guardias que la dejen pasar. Ve al grano. Vine por el dinero que le quitaste a Lázaro. Más los intereses. ¿Para Lázaro o para ti? La doña se la sabe todas. Porque si me dices dónde está Lázaro, el cheque va a ser tuyo. ¿No es lo que siempre has querido? Darte la gran vida. Porque entre brujas se entiende. La doña. Mañana a la una por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias!